Yo sé que tienes a otros güeyes atrás de ti No sé por qué te sigo buscando yo, bebé Voy tomando y recordando un backpapos Voy rolando, tratándolo, curándolo Que podría estar pasando hoy Pero aquí sigo yo, aquí voy Pensando en lo bonito que vivimos Recostado y recordando Tu piel de seda rozando Mis manos recuerdan tus cinturas Que eres tan perfecta amor Tú, mi niña, neta me fascina Y si salimos, ¿qué pasaría? Y si compas el fío vacía, chiquitita Pero yo sé que tienes a otros güeyes atrás de ti Pero ya meses te juego Donde te ponías a decidir Mi baby, sí Mejor así Tú por tu lado Yo amanecí Con otra piel Pa' olvidarte Fuck you, bitch No sé por ti Gracias por ver el video.